Mi vestuario favorito, yo creo que es el de Voy por Ti. Uso un vestido, te creo, que es súper lindo con lentejuelas, muy violeta, me encanta ese vestido. Mi vestuario favorito del show es el de Peligrosamente Bellas. Es el último porque es de muy show. Es más rockerón, con los pantalones y los guantes. Está padre, me gusta. Me encanta porque es aterquío pelada, con una camisa abajo, blanca. Ese es el vestuario que más me gusta. Mi vestuario favorito es el collage. El collage es el cambio del collage. Que es el granate con el sombrerito. Amo el sombrerito. Me parece muy lindo porque tiene distintos colores y desde lejos para mí se ve muy lindo. Me gusta poner las polleritas tiro alto y esas cosas, algunas polleras de violeta son lindas. ¿Querés saber cuál es la parte más difícil del show? Armar este jopo. Mi personaje es así, medio hippie, entonces no pierde eso y a la vez también es súper cool. El vestuario me parece muy lindo y como una combinación de colores y la verdad que me encanta. Tengo un vestidito muy lindo de lunares y me parece muy tierno con unos zapatos lindos altos rojos. Sí pedí que me regalen la chamarra de Voy por ti porque está muy padre, eso sí. He tenido mucha suerte con el look rockero de Nati. Mi vestuario como siempre trata de ser bastante rockero. Esta chaquetita de cuero negra que la adoro con esto flujudo acá adelante. Tengo muchísimos cambios, como siete, todos bien preparados, muy coloridos, muy para el teatro, muy lindos. Y la verdad es que me encanta. Las chicas del vestuario, increíble, los vestuarios que nos hicieron a todos. La verdad es que mi vestuario es increíble.